bienvenidos a un vídeo más de novedades y el día de hoy estamos en la tienda en mi collection y les vamos a hacer actualización ya que les están llegando modelos nuevos para esta nueva temporada primaveral manejan precios accesibles para hacer negocio algunas vienen por tallas y otras son unitalla por aquí les muestro su fachada para que la ubiquen fácilmente cuando los visiten en el toldo dice en mi collection y bueno de mi lado izquierdo tenemos calle león a vicario que es la que pasa de este lado si nos continuamos caminando hacia adelante encontramos avenida de circunvalación y luego de mi lado derecho vamos a encontrar calle loreto y la que continúa es correo mayor que más adelante se convierte en calle del carmen tenemos cerca del metro la merced candelaria o estación miscalco del metrobús les llegaron vestidos muy bonitos y recuerden que tienen ofertas de 80 pesitos envíos a toda la república su número telefónico aquí en pantalla bueno ya estamos con robert y nos va a mostrar todos los modelos que le están llegando aquí a su tienda con esta rueda qué tal buen día saludos a todos tenemos modelos que están llegando de temporada lo que es ya de primavera verano y bueno ahorita les vamos a ir mostrando algunos modelos bueno tenemos algunos modelos varios lo que es algunas playeras blusas pero bueno ahorita este les voy indicando el costo y los colores de cada modelo por ejemplo tenemos una blusita aquí con con decoración de perla y bordadito que con spandex una manguita de tres cuartos esta tela es muy fresca acorde a la temporada este modelito está en 149 pesos de mayoreo el tu mayor o cómo lo manejas serían tres piezas aunque sean diferentes modelos y el precio queda en mayoreo perfecto tres piezas diferentes y también vendes por pieza verdad es correcto únicamente serían 10 pesos más por prenda muy bien los envíos siguen igual igual tenemos envíos a toda la república a partir de mil pesos si tenemos convenio con fedex esta feta y a partir de mil pesos con gusto les mandamos a cualquier parte de la república formas de pago aceptamos transferencia tarjeta de crédito débito cualquier forma de pago bienvenido bien a los autobuses cercanos también correcto en zapata gonzález ortega cual veña por allá cualquier ruta de años problema de la zona tus horarios estamos para servirles de 10 de la mañana a 6 de la tarde y de lunes a sábado de este lado tenemos una player y está igual de es un algodón premium esta viene por talla viene sm que es chica mediana y grande y extra está igual de un poquito de spandex lo tenemos en seis dibujos y está en 99 pesos a perfecto está la bonita tenemos esa o aquí tenemos algunos modelos varios de la misma que cambia de lo que es la decoración y todas en 99 pesos y todas ahí con sus brillitos de así de hecho hay más dibujos no tenemos todos por cuestiones de espacio pero tenemos seis estampados de la playera muy bien por acá vemos más por ejemplo este gris está bonito tenemos a caminos se lo llevan como blusa suéter este igual en algo de spandex la tela está muy rica al tacto es una de esta un italia está disponible en siete colores lo que es negro gris palo de rosa arena hueso verde vino ese estaría en 159 pesos perfecto este es otro otro modelito que viene manga mariposa si eso tiene un costo de 139 pesos de mayoría igual le están cuatro colores en arena que es el que estamos viendo el rojo marino y vino muy bien la mayoría de estos modelos son un italia si es bueno algunas piezas que vienen en tela rígida si vienen por talla todas las que están en spandex éste si vienen un italia este modelito es algodón con spandex están 129 pesos de mayores tenemos ya lo que las las de manita tres cuartos esta es una tela que se llama discosa es similar al algodón muy fresca esta la tenemos en 159 pesos igual la tenemos en la gama viene de cinco colores sería palo de rosa marino blanca verde y amarilla muy bien esta que vemos por acá está bonita con su detalle está quedaría en 149 este es un modelito con con perlita en manga tres cuartos a muy bien igual trae spandex este modelo para que le dé confort a la hora que que esté puesta y está disponible en seis colores y esta la tenemos en verde menta blanco palo de rosa en este verde en lila y en negro muy bien está de por acá abordada este es otro modelo igual con manga tres cuartos en tela viscosa muy fresca ahorita para la temporada esta la tenemos en 159 pesos viene por talla porque rígida y está disponible en blanco en verde en azul marino un palo de rosa y en lila bastantes modelos que hay modelos varios pasamos de este lado es el modelo que a continuación estábamos viendo si aquí por ejemplo tenemos algunos colores de la gama no todos pero algunos este modelo es el que habíamos visto anteriormente igual 149 pesos perfecto es una italia un italia todas estas por la composición de la tela tiene buenas pandex y está tenemos de este lado otro modelo este viene con relieve perlita la manguito igual es un poquito más más corta casi tres cuartos pero un poquito más corta igual está viene siete colores aquí podemos ver el blanco palo de rosa negro faltaría lila verde y vino muy bien ahí está de este lado cuando la playera y te ya le habíamos mencionado de este lado tenemos este modelo que viene liso con una tela como brocadita la manguita igual tres cuartos este modelo igual con spandex un italia 149 pesos hay tres detallito verdad este ya lo incluye el dije tenemos aquí algunos colores de la misma negro palo de rosa vino ahí lo hay en menta en este mismo modelo y amarillo en la gama tenemos aquí otro modelo igual de en algodón rígido está quedará en 129 pesos de mayoreo si la tenemos en lila en verde en blanco y en marino muy bien por este lado podemos ver otro modelito de mezclilla es una mezclilla delgadita cambray esta la tenemos por talla la manguita es tres cuartos muy fresca para la temporada y ésta está en 149 pesos perfecto de este lado tenemos algunos modelos de vestido ya lo que es lo cambio de temporada primavera verano todos estos modelos varios que son varios modelos 159 pesos que podría ser este de este lado colores lisos sin estampado este por ejemplo lo tenemos en negro en hueso en verde palo de rosa naranja y negro bien es un italia por lo tenemos en 159 pesos de mayor a muy bien y este conjunto este es uno de dos piezas el pantalón tipo palapso si éste quedará en 159 pesos dos piezas muy bien este vino ni talla por la cuestión del elástico en la pretina y el en resortado de la blusa este lo tenemos disponible en palo de rosa en negro menta y verde muy bien hay bastantes modelos este palapso igual lo tenemos 159 este es un algodón bual muy fresca la tela lo tenemos por talla está disponible en cuatro colores que sería fuchsia negro naranja verde y mostaza son cinco colores perfecto todos así 159 pesos de mayoreo de este lado este en color naranja tenemos este sueter citó tipo blusa igual con spandex el relieve viene muy bonito con figura con figura de cerecita este lo tenemos en 159 pesos colores está de negro en vino naranja hueso verde y gris lo tenemos en seis colores disponible tenemos una blusita igual con esta decoración al frente su manguita es tres cuartos esta blusita es una tela muy muy suave al tacto tiene spandex quedará en 149 pesos colores la tenemos disponible en blanco palo de rosa negro amarillo y menta por acá es la que hemos hecho esta es la que habíamos visto hace un momento bueno aquí se pueden apreciar en algunos colores de los que habíamos mencionado y bueno aquí únicamente nos faltaría el amarillo 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 está bonita esta blusita que es más amplia y está bien bonita ya este es un algodón con spandex esta la tenemos en lila negro y blanco el costo 149 pesos muy fresca ahorita para hablar y aquí en la parte de abajo tiene como que su ajustador verdad correcto aquí tiene una cintita para ajustar lo que es la pretina hasta bonito el modelo mismo y pues viene con decoración en brillo este vestido es similar a los que habíamos visto hace un momento este viene disponible tres colores verde negro y naranja este modelo viene con lo que es un larguito más más abajo es por tallas sm y lxl bien este modelo está en 159 pesos igual la tela está muy está muy rica es algodón 100% muy fresco ahorita para la temporada tenemos otro modelo de vestido este es diferente al que estábamos observando trae una abertura lo que es un costado y estampado muy acorde a la temporada igual lo tenemos en tres colores disponible que sería el fuchsia negro naranja y verde perdón son cuatro colores muy bien de este lado tenemos también esta blusita en algodón viene bordada esta viene disponible en tres colores que es palo de rosa lila y blanca esta la tenemos en dos tallas que sería ml y lxl este modelito está muy bonito muy fresco para la temporada y quedan en 159 pesos de este lado podemos ver una blusita sin manga esta blusita sin manga esta viene un italia tiene un expande es muy muy suave esta blusita está disponible en un palo de rosa negro lila verde vino faltaría blanca y menta color mental esta blusita está en 139 pesos perfecto acá tenemos otro modelo de las que habíamos observado anteriormente bueno aquí podemos observar algunos colores de los que no habíamos visto este modelo de blusa igual quedaría en 149 pesos igual tiene spandex unitalla y los colores pues ya acorde a la temporada tenemos también este modelo de blusa tres cuartos está bien en una tela viscosa muy fresca similar al algodón lo que extrae la decoración embordado y trae su cintita y esta blusa viene por talla lo que es mediana grande y grande extra grande la tenemos disponible en lila en blanco palo de rosa y verde perfecto de este lado tenemos otro modelo de manga corta es un algodón con spandex muy fresca y muy suave al tacto este modelo está disponible en cinco colores aquí podemos observar algunos lila vino blanco palo de rosa y nos faltaría la marino este modelo está en 129 pesos y la decoración viene muy bonita trae lo que es perlita y pibur en la parte de arriba este modelo pues muy fresco para la temporada de este lado tenemos otro modelo de blusa que viene lo que es con una aplicación en la manga hasta la transmisión está la transparencia con bordado si este modelo viene un italia viene igual con spandex muy bonito muy bonito el modelo y aquí podemos observar algunos colores el blanco lila palo de rosa negro verde y nos faltaría el hueso y este modelito quedaría igual 149 pesos de mayoría podemos ver otro modelo de manga igual similar tres cuartos con decoración en perlita en cuello redondo igual tiene buen spandex está pues aquí podemos observar algunos de su gama de colores el amarillo el vino verde el negro palo de rosa faltaría la blanca y la verde si este modelo quedaría en 149 pesos de este lado bueno es un modelo que habíamos ya visto anterior aquí solamente pues podríamos observar algunos colores de los que no vimos que sería el gris palo de rosa negro y vino este modelo pues igual quedar en 159 pesos únicamente tenemos la playera nuevamente si es la playera que ya habíamos visto anteriormente pero bueno hay más cosas más más figuras que bueno tenemos en bodega pero ya cuando nos visiten le pueden mostrar todo el hoy maneja de este algún catálogo puedes mandar fotos si nos contactan por whatsapp y ya les mandamos lo que es ya más modelos más colores ya un poquito más este más enfocado lo que es en el colorido y los modelos y cuestiones de espacio luego no podemos este exhibir todos los estampados o todos los colores perfecto es este número que están viendo aquí en la parte inferior de la pantalla ahí se comunican para más información de este lado tenemos igual un suetercito tipo blusa está la tela muy suave muy rica el tacto este igual tiene un buen expande este modelo está disponible en seis colores que podemos ver aquí a la arena está negro gris palo de rosa lila y verde si este modelo está en 159 pesos de mayoreo muy rico el tacto y puesto bueno el spandex hace que dé un confort muy este muy cómodo este lado tenemos una cascada con modelos varios lo que es modelos en negro hay clientas que por lo regular quieren ver modelos negros y aquí tenemos algunos modelos distintos estos modelos bueno igual quedarían en 159 pesos aquí podemos observar únicamente lo que es el color negro pero está disponible en seis colores cada modelo que sería palo de rosa gris el hueso el verde y el vino la gama viene similar pueden variar dos o tres colores pero todos son colores de temporada por la mayoría de estos modelos que estamos viendo lo tienes exhibidos ahí en la parte de afuera verdad es correcto algunos sí están exhibidos otros no nos da este espacio pero ya una vez que nos visiten ya les mostramos más modelos ya físicamente perfecto acá tenemos unos saquitos ya de promoción 199 pesos son por talla esto en la tela pues está está muy rica muy 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 suave tiene spandex en medio forrito y están en 199 pesos colores pues la gama vendría en negro vino palo de rosa marino rojo y mostaza 199 pesos cualquiera como del marino también cualquiera de estos 199 pesos perfecto van cambiando los modelos y vienen por tallas verdad por tallas correcto chico mediano grande extra grande este lado podemos ver igual otros saquitos similares pero con otros combinaciones o tenemos hay un tipo sastre todos todos los saquitos los tenemos en 199 pesos hasta super bien igual con spandex por talla en mostaza gris y negro 199 pesos de este lado tenemos otro modelo de saco sin solapa este trae bolsitas trae spandex igual como los demás está en 199 pesos chico mediano grande y extra grande y los accesorios los vendes también no estos únicamente serían para decoración no va incluido pues ahí están los accesorios esos son muy independiente no están todos los modelos que siguen llegando cada qué tiempo les llegan modelos normalmente no llegan primavera verano van a llegar modelos pero por lo regular son dos veces por semana que no llega mercancía nueva visita nos pronto porque hay modelos que se agotan y ya cuando vienen ya no hay perfecto no recuerdas tus horarios de estamos de 10 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a viernes para servirles y bueno pues les hacemos la invitación para que nos visiten físicamente aquí en la tienda de este lado tenemos un rack de ofertas de modelos que ya queda una pieza o que ya se acabó el modelo x tenemos saquitos de 99 pesos sin defecto únicamente ya no habría este toda la gama de colores o tallas estos están en 99 pesos traen spandex y pues digo el precio está este está fabuloso 99 pesos modelos este varios a mí bien estos modelos ya es a partir de una pieza de expresión este ya es a partir de una pieza igual tenemos algunos vestidos de 99 pesos como este de encaje a muy bien igual con estrés rey forro es un italia este vino un italia y lo tenemos en cinco colores este modelo trae su forrito completo y está 99 pesos algunas blusitas esto sí ya sería de 80 pesitos cualquier este que vemos aquí es correcto la mayoría son de 80 pesos y bueno pues aquí hay modelos varios para que vengan a verlos de 80 pesitos todo esto últimas piezas únicas tenemos de este lado también lo que es el pantaloncito este de vestir este viene lo que es un corte recto un poquito pegado que estos traen un buen spandex bastante spandex esto los tenemos en tallas chico mediano grande y extra grande está grande está la cintura trae bolsita la tela está muy muy bien y están 149 pesos este la gama viene 10 colores disponibles no es este no es de oferta si no es de línea pero el precio si está muy accesible algunos colores del mismo que mencionaba mostaza de vino palo de rosa café lo hay marino hueso talla chico mediano grande y extra grande a perfecto tenemos también lo que es esto algunos con con micro cuadro este es un jacar está la tela muy bien traigo en spandex por tallas también por talla chico mediano grande y extra grande una extra grande está quedará este está dando una talla de 36 38 muy bien 149 pesos y pues en la tela está genial el modelo muy bonito y el precio pues excelente está 149 a partir de 149 pesos desde una pieza igual otros saquitos que tenemos rebajados de 199 pesos igual es en un jacar con spandex trae medio forro trae sus bolsitas y lo tenemos en chico mediano grande y extra grande igual tenemos el pantalón por si quieren hacer el juego únicamente el puro saco el puro pantalón la misma descripción de los anteriores y precio 149 pesos se está bastantes modelos que manejan aquí ya en rebajas esto se va acumulando más y se llena el rack se vacía se llena y bueno no siempre es lo mismo va cambiando conforme se vaya agotando les hacemos la cordial invitación para que nos visiten a la tienda con gusto poderles mostrar más modelos más colores y a su vez también que nos visiten para que ahora que llegue lo que es modelos nuevos de temporada primavera verano que están por llegar bueno más modelos lo que es esta misma semana recuerden que los envíos son a toda la república por paquetería o en autobús como mínimo son mil pesos manejan tallas y unitallas y bueno yo creo que aquí dejamos el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado mucho no se olviden suscribir compartir y regalarnos un like que nos ayudan bastante nos vemos en el próximo vídeo